Miren la invasión de pozos que hay allá, pozos de extracción de petróleo. Este es el lago Maracaibo, de un lado el agua, este es el nivel del agua, el muro y allí abajo a unos 7 metros del otro lado de la ciudad. O sea, el agua está a 7 metros sobre el nivel de la ciudad. Un espectáculo político en el mundo. Lago Maracaibo y Lagunillas. Y Lagunillas. Estamos visitando con Alfredo Borges, el presidente de la Federación Ambientalista Internacional. Este lugar que es único en el mundo. ¿Cómo sería la explicación, Alfredo, del nivel del agua por encima de lo que es la ciudad? Señor Carlos, cuando aquí en el año 1890, sale y aflora petróleo de la tierra sin necesidad de perforarlo. Los holandeses y los americanos se apoderaron de nuestro suelo. Y se les ocurrió hacer este muro para luego ellos coger toda la parte que ahorita es una ciudad. Hacer este muro de contención para retirar el agua de lo que es hoy en día la ciudad. Luego, bueno, a pasar muchos años, ya casi 100 años de estarle sacando petróleo y gas a los suelos, la tierra ha ido bajando, que es lo que llaman ellos la subsidencia. Hoy en día hay 7 metros del nivel del lago o nivel del mar hacia la ciudad. Como puedes apreciar, de aquí se ven, estamos montados aquí el agua de acá, y aquí se ven los techos de las casas donde estamos, ¿ves? Entonces, nosotros los que estamos aquí o los que viven aquí, yo vivo retirado de acá a escasamente 5 kilómetros, pero los que viven acá viven con un nerviosismo fuerte porque ellos creen que algún momento este muro se va a romper y va a caer hacia allá porque, como ustedes saben, la naturaleza siempre busca el cauce donde estaba. Y cuando el agua, según los expertos de defensa ciudadana, ellos dicen que si este muro se rompe, el agua se va a dispersar y no va a pasar nada en la población. Pero yo no creo que esto es así. Esto va a ser un tsunami muy grande porque el agua viene con mucha fuerza y va a arrastrar todo lo que esté allí. Y el agua va a llegar a 5 o 6 kilómetros que está retirado de aquí a las otras ciudades que están más allá. Y yo pienso que si eso algún día, le pido a Dios que no pase, nuestro lago se va a contaminar más. Porque la cuenca del lago de Maracaibo viene desde la embocadura del mar Caribe hacia el lago. Y cuando esto vaya, Dios no lo quiera, pase. Todo el agua del mar Caribe se llenaría aquí y el agua dulce pasaría a ser allá. Es decir, que el lago sería allá y el mar Caribe sería acá. Esa es mi tesis. Creo yo que podría pasar así. Ahora, si esto pasa así, de aquel lado no tiene entrada de río porque los ríos están en la parte sur del lago. Hay 7 ríos que desembocan ahí y de los 7 ríos son 3 ríos venezolanos y los otros ríos vienen de Colombia. Porque la parte sur de este lago es de Colombia, Oscar. Entonces, yo pienso que había algún problema. Gracias, Alfredo. Ok, pues. Vamos a caminar por este muro hasta que bajemos. Cuando bajemos, les voy a mostrar cómo el agua está por encima de nuestras cabezas. Un fenómeno que no se ve en muchos lugares. Estamos bajando unos 7 metros sobre el nivel del agua. La ciudad está 7 metros por debajo. Giramos la cámara y allí, arriba, está el agua. Así es como podemos apreciar este fenómeno. Bueno, vamos subiendo, subiendo el muro, aquí en el lago Maracaibo. Mientras subimos el muro de contención, ¿ustedes creerán que el lago está por debajo? No. Esto es lo que van a ver. Subimos el muro y el agua está allí. El 4 de junio. Detrás, todas las torres de extracción petrolera. Este es el lago Maracaibo, en estado de Zulia, República de Venezuela. Y este es el muro que contiene a este lago para que no llegue a la ciudad. Detrás lagunilla. Suponemos que esta piedra o esta caliza es ventonita. Y aquí, cuando se derrama el petróleo de nuestros coches petroleros. Esto es el contacto directo con el crudo, que se derrama y que queda impregnado en la piedra. Estas son las aguas del Maracaibo. Esto fue que en algún momento hubo un derrame de petróleo afuera del lago, en algún coche que está perforando. Y el petróleo buscó la orilla e impregnó todo esto. Esto no tiene mantenimiento preventivo. Esto se encargará a la naturaleza de hacer el trabajo de limpieza de esto. El otro lado, del otro lado del muro, la ciudad. Ahí pueden ver que el muro tiene una altura importante, ya que los postes de luz solamente se ven las líneas del tendido. Desde Maracaibo, en esta travesía socioambiental, Oscar de Vincenzi, en un lugar donde se puede apreciar el crudo también. en las costas de este lago Maracaibo. Gracias. 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 Gracias.